¿Qué puede pasar? Y de la misma manera que tampoco les iba a venir a contar hoy la conformación de un nuevo gabinete en reemplazo de los renunciantes. Como representante del Ejecutivo, ¿cuál es el pronunciamiento, la posición del gobierno de Omar Perotti frente a estas denuncias por presunto espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad? El completo aval de todo el gobierno de la provincia al accionar de la justicia. Que la justicia haga y diga lo que tiene que hacer, más el acompañamiento y lo que él instruyó al fiscal general de la provincia para hacer un sumario también en el Ministerio de Justicia, colaborando con el MPA. ¿Había conocimiento de la gestión de esto que presuntamente se investiga y se denuncia? Si había conocimiento, no, no había conocimiento. En realidad lo que está haciéndose ahora es investigando lo que presuntamente pasó, pero no, no había conocimiento. Y en el tema específico de seguridad, ¿se van a llamar a Extraordinarias? ¿Se van a enviar los proyectos? La convocatoria a Extraordinarias está prevista, es lo que hemos hablado junto con los legisladores y hemos conversado junto con ellos el temario. Así que va a ser convocada a Extraordinarias en lo inmediato, vamos a terminar de conformar. ¿Se van a estar los proyectos con proyectos de seguridad? Sí, sí, están los proyectos en la legislatura, sí, claro. ¿Qué más se incluiría en Extraordinarias? El presupuesto provincial, la tributaria, el proyecto de emergencia en seguridad, el proyecto de emergencia del servicio penitenciario y un proyecto de AMRA. ¿Se van a dejar de lado los proyectos de SAIN en tema de seguridad? ¿Se van a dejar de lado los proyectos de SAIN en tema de seguridad? No está previsto volver a discutirlos y seguramente van a perder Estado parlamentario. Por lo menos después de tantos años de todo este tiempo ya van a perder Estado parlamentario. ¿Y tienen pensado algo por el estilo, digo, elaborado por el nuevo equipo? No, ahora lo vamos a discutir, en lo inmediato vamos a terminar de discutir los proyectos de emergencia en seguridad y el servicio penitenciario. Esto es lo más urgente que tenemos por delante. Ministro, ¿cómo notó el compromiso de la oposición en esta reunión? ¿Han escuchado a cada uno de ellos también? ¿Cómo nos han notado la oposición en el tema de la seguridad? Con absoluta disposición y predisposición de todos y cada uno de los presidentes del bloque y del presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. Todos estuvieron absolutamente dispuestos a conversar, a proponer. Así que la verdad que fue una reunión larga, productiva y lo que sí tengo que rescatar es eso. Además, bueno, fue una devolución hecha a los planteos de cada uno de los diputados, porque cada uno de ellos vino con un planteo y él y el gobernador en persona le dio una respuesta a muchos de los reclamos y a muchas de las peticiones y además también involucrando todos coincidentemente y discutiendo juntos el rol de la justicia. Gracias. 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 Gracias.